En los planes de los civiles, el desmoronamiento del gobierno militar es inevitable. La tablita desemboca en una profunda crisis financiera que termina con la gestión del ministro de Economía. El 29 de marzo de 1981, Videla y Martínez de Hoz dejan sus cargos. La crisis económica, las denuncias internacionales y la derrota militar en Malvinas precipitan el final de la dictadura. Además de justificar sus crímenes y ocultar el saqueo y la ruina económica, la propaganda de la dictadura intentó sembrar el miedo y la sospecha en la sociedad civil. La ruina económica, las denuncias internacionales y las denuncias internacionales y las denuncias internacionales.